qué país tiene la fuerza aérea más poderosa de europa alemania españa francia italia o el reino unido hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer qué país de europa tiene actualmente la fuerza aérea más poderosa de la región para ello conoceremos con qué equipos militares cuentan las fuerzas aéreas de los cinco países mencionados en el título del vídeo como aviones de combate defensa aérea y aviones de alerta temprana y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 5 ejército del aire de españa en el principal avión de combate de españa son 69 casas polivalentes euro fighter typhoon de la tranche 3 o en proceso de modernización a este estándar además españa adquirió recientemente 45 nuevos aviones de la tranche 4 en total españa tendrá una poderosa flota de 114 casas euro fighter typhoon en el mediano plazo estos aviones están armados con misiles aire aire im-120 c8 amran misiles aire aire mbda meteor y misiles de crucero taurus que pd 350 actualmente españa también opera 83 aviones f-18 hornet los cuales serán dados de baja a partir del próximo año y serán reemplazados por los 45 euro fighter typhoon la defensa aérea está equipada con el sistema de largo alcance mm-104 patriot pack 3 los misiles de corto medio alcance nassams 2 de 25 kilómetros de alcance los misiles de medio alcance mm-23 hawk de 40 kilómetros de alcance y los misiles de muy corto alcance mistral 3 4 ejército del aire y del espacio de francia en el principal avión de combate de francia son 102 casas polivalentes rafale f-3 a partir de este año se recibirán otros 28 nuevos casas rafale f-4 y para el 2030 se recibirán otros 54 casas rafale f-5 en total para el 2030 francia planea contar con una flota de 184 casas rafale estos aviones están armados con misiles aire aire mvda meteor misiles aire aire mvda mica misiles de crucero strun shadow misiles antibuque exocet am 39 y los misiles de crucero nuclear asmp actualmente francia también opera alrededor de 100 aviones mirage 2000 de los cuales 55 aviones mirage 2000 de se empezaron a modernizar en el 2016 y en el 2021 se entregó el primer avión totalmente modernizado estos aviones emplean prácticamente el mismo armamento que los rafale todos los miras 2000 serán retirados del servicio en el 2030 para la guerra electrónica y la alerta temprana cuentan con cuatro aviones boeing e3f sentry y su defensa antiaérea está equipada con los misiles tierra aire de largo alcance san pt ng que cuenta con nuevos misiles aster 30 block 1 nt con alcance interceptación de 150 kilómetros el sistema de corto alcance crótale ng de 11 kilómetros de alcance el cual será reemplazado en el 2030 por el más moderno vl mica ng que tendría un alcance de hasta 40 kilómetros y para la defensa de área cuenta con los misiles de muy corto alcance mistral 3 3 real fuerza aérea del reino unido el principal avión de combate del reino unido son 47 casas de quinta generación f-35 b los cuales son operados por la fuerza aérea y la armada del reino unido en 2023 se negociaba la compra de 26 casas adicionales y en total el reino unido planea comprar 138 casas f-35 b pero los casas modernos más numerosos de la real fuerza aérea son 137 casas polivalentes euro fighter typhoon de los cuales 30 casas de la tranche 1 serán dados de baja y a partir de 2027 sólo quedarán en servicio 107 euro fighter typhoon 67 de la tranche 2 y 40 de la tranche 3 estos casas están armados con misiles aire aire mvda meteor misiles aire aire as ran misiles de crucero strong shadow y misiles aire-tierra brimstone la defensa antiaérea del país está asegurada por el sistema sky saver que está equipado con los misiles cam y cam er que tienen un alcance de más de 25 kilómetros y 45 kilómetros respectivamente y los misiles manpat star streak de 7 kilómetros de alcance para la guerra electrónica y la alerta temprana tienen el servicio a tres aviones awaks boing e 37 wesley 2 Luftwaffe el principal avión de combate de alemania son 141 casas polivalentes euro fighter typhoon recibidos entre el 2014 y el 2019 y en noviembre del 2020 alemania adquirió 38 euro fighter adicionales del tramo 4 que trae equipados con el radar a esa e scan estos casas reemplazarán a los 38 casas euro fighter typhoon del tramo 1 recibidos desde el 2003 el primer euro fighter typhoon del tramo 4 será entregado a la luwaffe en el 2025 estos casas están armados con misiles aire aire am 120 c5 amran misiles aire aire mvda meteor y misiles aire aire iris te alemania aún mantiene el servicio a 89 casas bombarderos panabia tornado 68 de la versión casa polivalente y 21 de la versión guerra electrónica sr todos estos aviones serán dados de baja en el 2025 estos aviones están armados con misiles anti radar agm 88b harp block 3b y misiles de crucero taurus que pd 350 alemania en el 2020 compró a eeuu 45 aviones de combate modelo boing f-18 30 fa-18 ef super hornet y 15 ea-18g crawler los super hornet estarán adaptados para transportar bombas nucleares de caída libre y los ea-18g para guerra electrónica los aviones llegarán a alemania en el 2025 y en diciembre del 2022 se anunció que alemania compró a eeuu 35 modernos casas de quinta generación f-35a la defensa antiaérea de alemania está asegurada por el sistema de largo alcance mym 104 patriot pack 2 y pack 3 y misiles de muy corto alcance fym 92 stinger 1 aeronáutica militar italiana el principal avión de combate de italia son 75 casas de quinta generación f-35 60 casas f-35a digning 2 de despegue convencional y 15 casas f-35b de despegue vertical actualmente italia y a opera 24 casas f-35a y 2 casas f-35b el resto de los aviones llegarán al país hasta el 2025 la marina militar italiana también adquirió 15 casas f-35b con lo que italia contará en total con 90 casas f-35 estos aviones están armados con misiles aire aire am 120 c8 y bombas inteligentes gbu 53b italia actualmente también posee 94 casas polivalentes eurofighter typhoon f-2000a estos casas están armados con misiles aire aire iris t misiles aire aire am 120 amran misiles aire aire mvda meteor y misiles antibuque marte e r italia también opera 54 aviones de combate multifunción panavio tornado y por último también operan 36 aviones de ataque a tierra amx internacional para la guerra electrónica y la alerta temprana la fuerza de italia cuenta con 10 aviones goldstream g550 y 550 as y su defensa antiaérea está equipada con los misiles tierra aires de largo alcance san pt ng que cuenta con nuevos misiles aster 30 block 1 nt como alcance de más de 150 kilómetros asimismo cuentan con el sistema de corto medio alcance espada y skyward de 20 kilómetros de alcance y los misiles de muy corto alcance fm 92k stinger block 1 no